Buen día señores, nos informan que acaban de robar en esta marqueta, marqueta de Frevich. Vamos a ver un robo aquí, venimos aquí a ver qué pasó señores, acaban de robar, vamos a ver. Los ladrones señores también mataron dos perros, ese uno es el otro que los ladrones envenenaron para poder entrar aquí a este negocio. También ladrones hicieron este bosquete, miren, hicieron este hoyo para poder entrar, verdad, dos hoyos para entrar al negocio, la marqueta de Frevich. Probablemente otra vez ahí, se lo metieron dos veces aquí, ya van dos veces con él, miren las muestras, no están todas, aquí nos llevaron dos. A ver si la policía hace algo con nosotros. Es cierto, el sistema de cámara se la llevaron? Sí, se llevaron dos cámaras, se llevaron dos veces, y nosotros la llevaron al frente. Esa es la alarma, la tiraron al frente para la pista. Ay, está difícil. Ya tú sabes. También mirando perros, ¿verdad? Los ladrones, los vendenaron. Entran por ahí, por el frente, ¿verdad? No, no. Entran, o sea, se hicieron dos bosquetas. O sea, a la finca, supuestamente, vieron ahí, ahí en los dos lados, o sea, que cambiaron por ahí o algo. Wow, wow. No hay pista, nada más. Todavía, a ver si la policía, estamos ya poniendo las querellas. A ver si la policía no ayuda en él. Bueno. Ok, gracias. Buen día. Yo ando en búsqueda de esto, que se lo pedió, y me tomo con un, que yo sé que es un ladrón. Sí, usted estaba para la finca, buscando. Sí, yo no era la finca. Y me tomo con ese ladrón, porque es un ladrón, que este mundo lo sabe, y andaba con un saco en boito. Y yo le pregunté, ¿qué buscaba? Y me dijo, a ver si allá no andaba nada. Pero que en el instante, en lo que yo busqué, allá atrás de los troncos, me pedió. Y busqué, y busqué, no lo vi más. Se desapareció. ¿Qué usted encontró para la finca? ¿No encontró nada? La bocina de la... ¿La bocina de la alarma? La bocina de la alarma. Que se llevaron el disco duro, se llevaron todo. Todo. Bueno. No hay pita, no hay bonos. Esa es la pita, eso es el alambre, froto en dos partes, ahí. Y que salga la bocina para allá, que tiene que ser por ahí, que está el ladrón. Ok. Bueno. Señores, tenares, siguen los robos. Pueden ver. Se metieron por ahí, ¿verdad? Fue ese boquete. Para venir para acá. Allá otro. Y también... Por esta entrada, vean por aquí. Aquí fue que ellos entraron. Por aquí entraron. Por aquí entraron. ¿Verdad? Ahí pueden ver ustedes, señores. Así está tenares, señores. En robo en Navidad.